Nuestra excusa para hablar de lo que nos gusta Sigue Felipe Bianchi con Sonar Actual por el 105.3 FM De vuelta entonces en este Sonar Actual y ya está sentado en la sagrada mesa de conversación de este programa Nuestro panelista de los miércoles, don Alberto Mayor ¿Por qué se puede hablar? Usted no puede saludar antes de que lo presente Ah, perdón, mi presentación Sí, usted no está acá, dígale a la gente que no está acá No, nunca estuve Muy bien, Cortina Porque se puede hablar de todo Alberto Mayor llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el Sonar Actual ¡Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hace por acá? ¿Qué tal, Felipe? Mira Oye, les quiero contar a nuestros audidores que Felipe Bianchi me regaló un pan de pascua Sí, y lo hice yo con mis propias manos ¿Cómo me quedó bonito? Y realmente estoy... A mí esas cosas me emocionan porque cuando hay gente que regala comida es como lo más lindo que existe Pero es un gesto de cariño Sí, efectivamente Ahora, más de cariño todavía porque sé que a usted no le gusta el pan de pascua Pero en su familia sí le sabrán darle un debido uso Mi hijo mayor, por ejemplo... ¿Es buena o el pan de pascua? Bueno, el pan de pascua Usted sabe que hay gente que ha protagonizado peleas más duras que las políticas a propósito de cómo tiene que ser el pan de pascua Sí Esto es si tiene que tener una fruta confitada, si tiene que ser glaseado o no glaseado La cocina es una cosa terrible A ver, definiciones cortas Bueno, ya sé que no le gusta el pan de pascua Pero si lo comiera, ¿con o sin fruta confitada? No, si lo que más me molesta es la fruta confitada Por eso, sí Ya, la humita, ¿con azúcar o saladas con tomate y...? No, con azúcar Con azúcar Empanadas fritas, ¿con azúcar flor o sin azúcar flor? Las de queso No, sin azúcar flor Sin azúcar flor ¿La mostaza o la mayonesa? Prefiero la mayonesa Esas definiciones, por ejemplo... Son importantes Son muy importantes para la vida La gente está preocupada de ideología No, no, no Estas son las verdaderas definiciones Sí, claro, el carmener o cabernet A ver No, carmener no me gusta nada Más suave, o sea, más delgado Más delgado, sí A menos que sea un cabernet Muy, muy bueno Así como muy... No me gusta el vino frutoso en todo caso Y una vez, fíjese Estaba comiendo aquí con uno italiano Y le hicimos probar el cabernet Y dijeron, pero esto es como comerse un guiso Los vinos italianos son delgaditos Es vino de casa Mucho vino de casa, o sea Es un guiso liviano Muy liviano Es verdad Oiga, ya se había definido el otro día Entre el mercurio y la tercera por el mercurio Oye, lo caché A propósito Sí El domingo pasado en el mercurio Venía una columna que me pareció interesante Como fotografía el momento Donde definía ciertas cosas En su estilo habitual El Carlos Peña Un poco contraria justamente Al discurso hoy De los partidos políticos tradicionales Que es esto de escuchar Lo que dice la gente Y trasladarlo Había escuchado a Heraldo Muñoz Esa misma mañana Creo que en Canal 13 Decir Que el error de los partidos políticos Era no escuchar a la gente No estar en sintonía con ellos Para hacer lo que querían Y Carlos Peña decía Perdón La política es otra cosa La política es Invitar a la gente A generar una discusión Ojalá Conceptual Ideológica Lo más Lo más interesante posible Lo más cercana posible A su interés Obviamente Pero En ese sentido Llevar a una discusión Que permita incluso Corregir A la gente Cuando va por un camino equivocado Desatando sus pulsiones Como por ejemplo Hay que expulsar A todos los haitianos Hay que patear A todos los negros Usted está por qué lado Más bien Hoy de la política En este punto Estoy plenamente de acuerdo Con el rector Peña Plenamente O sea Creo que De verdad No tiene ningún sentido Menos cuando sabemos Que hoy día En el mundo Hay una crisis De significado Para la población Del mundo Respecto a lo que Hay que pensar Y que se yo Y vemos mucha Volatilidad De la reflexión política Y además Entonces Vamos a poner Los partidos Enchufados Vía Focus Group Al discurso De la gente ¿Qué piensa su partido? Depende de la encuesta Que no ha salido todavía Claro No puede ser O sea Tú tienes una Para decirlo en simple Digamos Es bastante más complejo Pero para decirlo en simple Tú tienes una oferta política Esa oferta política ¿Le va mejor o le va peor? ¿Lo haces mejor Para que tu oferta Se vea Acorda a los tiempos Para que la gente La sienta contemporánea Propia En fin Está muy bien eso Pero de ahí A tú cambiar Lo que piensas Andar retrocediendo Y decir no Pero en realidad Yo no pensaba Esto tan así Sino que en realidad Tiene que ir con esto Otra cosa es que tú examines Sustantivamente Tu visión del mundo De un caso De una situación Y haga una reflexión Y en ese contexto El partido de pronto Diga ¿Sabes qué? En realidad Reflexión de la UDI En realidad En realidad En realidad Eso que llamamos Exterminar el cáncer Exterpar el cáncer marxista En realidad Fueron mediación De los derechos humanos Es una reflexión Y está muy bien compartido Haga una reflexión Cualquiera sea En esa dirección Y tú Después de la reflexión Entonces cambias Tu línea política Pero tienes una línea política No es que Dices no Entonces mañana Otra cosa Esta cosa De que Apareció Bolsonaro Y como que entonces No solo apareció Ganó Que es lo importante Claro Y aparecen los ultraderechistas Así como No, vieron entonces Y ahora aparecen Liberados De toda atadura Para decir cualquier cosa Y dices Bueno, pero Está bien Pero si hubiesen estado antes Uno podría respetar eso Uno estaba siempre diciendo lo mismo No importa cuán loco sonara No, uno siempre A propósito ¿Cuán loco suena? Sona no Suena ¿Cuán loco suena Esta frase que se hizo Viral en las últimas horas De hecho fue Avalada incluso por el gobierno Por Cecilia Pérez Que puede existir el pinochetismo Pero sin Dar vuelta un ápice El concepto De que la violación De los derechos humanos Es mala Uno puede ser pinochetista Y defender los derechos humanos La verdad es que Es muy difícil de pensar Porque Porque la figura de Pinochet La figura de Pinochet En particular además Es una figura que Cuyo rasgo Central Cuyo rasgo decisivo Está fundamentalmente En el El aparato represivo O sea La gracia de Pinochet Como dictador Es que tenía una estrategia De represión Y de exterminio De las ideas De los contrarios A partir de El hostigamiento O el exterminio Incluso personal De quienes eran Sus contrarios Que por lo demás Es muy extraño Esto de ser pinochetista Porque no es una ideología El pinochetismo No Porque además Tiene una base Política Como han tenido Otros dictadores La acción Era de Merino El diseño político Era de Guzmán El sistema FP Pinochet estaba en contra ¿Ya? El sistema educacional Fue Guzmán Todas las cosas Tienen sus autores Claro Pinochet La DIN y la CNI O sea Esa es su obra ¿Ya? El asesinato De Carlos Prats Que era su amigo Personal Su mentor El hombre que lo llevó A ese puesto ¿Qué se yo? El atentado A Letelier El atentado A Leighton El asesinato de Frey El asesinato de Frey ¿Ya? Y tenemos que saber Ahora quién fue Pero con el mismo Móguo operante Que en el caso de Frey El asesinato de Neruda ¿Ya? Entonces Eso Eso es lo que sabemos Entonces ¿Qué es Pinochet? ¿Y en qué cálculo Entonces Alberto Está Esto que puede ser Conveniente Para alguien Declararse En 2018 En 2019 Casi Pinochetista ¿Qué es lo que espera Lograr con eso La gente que lo está diciendo? ¿O será un acto De honestidad Absurdo Pero Mira Yo tengo Un muy buen amigo Que Un gran académico Y que Me decía El otro día Que iba a invitar A otro gran amigo Que tenemos Que era un biólogo Me decía Yo lo voy a invitar Porque hace un curso de política Entonces yo lo voy a invitar Las primeras dos clases Del próximo año A que explique primero El mamífero Porque de repente Como que se nos olvida Que en el trasfondo Hay un mamífero ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno Muy simple La gente a veces Se guía por orientaciones Y dice Me gusta esto No me gusta esto Y quiero cambiar esto Eso está muy bien Es parte de la política Pero también es parte De la política Una cosa que es del mamífero Que el mamífero Tiene una estrategia De sobrevivencia Muy específica Que es la amenaza Esa es su estrategia De sobrevivencia El mamífero normalmente Tiene que Tiene muchas debilidades A veces hay unos mamíferos Que son muy rápidos Que son muy esto Como y el otro Pero en realidad Tienen muchas vulnerabilidades Entonces Tienen que tener Algún mecanismo Y el mecanismo fundamental Es la amenaza Entonces claro Aparece en algún momento Y la amenaza Tiene que estar asociada A la eficacia No sirve de nada Que yo te amenace Y que tú te tires encima Porque no funcionó La amenaza Bueno Lo que Las estrategias De exterminio político Están asociadas A ordenar La conducta mamífera O sea Decirte ¿Sabes qué? Tú puedes morir Porque murió Uno de los periodistas Que trabajaba Acerca tuyo No necesito matar A todos A los periodistas Basta con uno Se entiende el mensaje ¿No? Entonces La violación De derechos humanos Sistemática Tiene una eficacia Política La ciudadanía Elige siempre Proyectos eficaces Y esto es terrorífico Pero es así A proyectos ineficaces Aunque suenen bonitos Entonces Tienes el problema Cuando Cuando Bachelet Perdió la magia En su gobierno Que partía Con un porcentaje De aprobación Gigantesco Fue por una pérdida De eficacia Porque no era eficaz Porque era como Vamos a hacer la reforma Pero mira Lo vamos a hacer más o menos Y vamos a partir de a poco Y vamos a hacer esto Y la verdad es que Y la verdad es que Y al inmediatamente Después de que Tiene un problema La verdad es que Nos apuramos mucho Deberíamos haber sido Aún más lento Es como cuando uno Encarga algo Que te vayan a dejar A la casa En alguna tienda Y no llega Y no llega Y esa fue la sensación De todo Y la reforma Estamos en eso Y el cambio de constitución Estamos en eso Estamos en eso Entonces la sensación De que mira Entonces la gratuidad Va a ser un porcentaje No va a ser todo Porque no se puede Porque aquí Porque allá Entonces Tú dices ¿Dónde está la materialidad? Naturalmente entonces La ciudadanía va Y empieza a decir ¿Qué es lo que ha sido eficaz acá? ¿Quién ganó este proceso? Bueno esto se llama dictadura Lo que ganó este proceso Se llama Ya lo sabemos Ya El modelo que tenemos Es el modelo que instauró La dictadura Nos ha cambiado Las cosas importantes Se han cambiado muchas cosas Sí Pero ahí están Los códigos mineros El código de agua Están los códigos importantes Están ahí La constitución está allí ¿Ya? ¿Hay ocho modificaciones? Sí Pero sigue allí Ya pero en ese sentido Esta salida al clóset Digamos de alguna manera Del pinochetismo ¿Es pensada? ¿Es emocional? No es emocional Es mamífera Si antes Que tiene la posibilidad De avanzar Aquí hay una ventanita Aquí hay una ventanita Por aquí vamos a entrar Y vamos a romper Estas dos décadas De oprobio Exacto Donde han querido Hacer aparecer Esta maravilla Como un problema Exacto Y lo reivindicaremos Exactamente Entonces salen Y además La ciudadanía Común y corriente Termina diciendo Bueno en realidad Habrá que reconocer Y ahí ya tú cediste Ya Ya entregado Entonces se produce Esta lucha Que insisto Es una lucha Que todavía Está en un plano Muy animal Y ese es un poco La Ya pero uno puede entender A las Camilas Flores Digamos Del mundo Y del pinochetismo Pero ya que En su propio partido Por ejemplo La Nación Nacional El presidente del partido Diga que no No le ve un gran problema Estos aplausos A esta A esta reivindicación Del personaje A que el propio gobierno Diga son Hay que respetar Las ideas contrarias O las ideas Con que uno Está de acuerdo Excéntricas Y ya es otra cosa Es un poquito Más peligroso Es que tiene que ver Con la sensación De que esa voz Representa a su vez Otras voces Que necesitan Una respuesta simple Y que aquí Se le está proveyendo Esta respuesta simple Y frente a eso Entonces el gobierno Dice para qué Yo voy a cruzarme Con esa gente Si hay gente Que vota por mí Y ahí está entonces La falta de línea política La falta de principios básicos Que tú dices Bueno con estos principios Yo me voy a mover por siempre Y no voy a permitir Ciertas detalles Ciertas cosas No voy a aceptar Pasar cierta línea Bueno aquí se acepta Pasar esa línea Y entonces el gobierno pasa Y ahí el gobierno Comete un error Porque este mismo presidente Había sido el que había dicho Comprese pasivo Claro Había votado que no Cualquier opinión es tolerable Entonces cualquier opinión Perdón Aquí hay gente Que no lo está diciendo Estrictamente así Pero lo que está diciendo Está en el campo semántico De bien muertos estuvieron O no fue tan grave O no fue tan grave ¿Para qué le ponen tanto? Entonces cuando tú Sencillamente Te haces cargo de la realidad Y de las percepciones De realidad En todo el mundo Y tú vas por todo el mundo Y la gente Toda la gente O sea Hay dos chilenos Que son conocidos Realmente en todo el mundo Que son Pinochet y Neruga Y Allende seguramente Y Allende Pero por Pinochet Más que incluso por él mismo Que ya fue muy conocido Por sí mismo Pero eso fue un circuito Más circuncrito En Europa sin duda Muy fuerte Pero Pinochet Evidentemente Un personaje ultra conocido Yo me acuerdo haber visto Ahora Comentamos afuera En el 99% De los lugares Donde es conocido En el Cajón de los Malos En el Cajón de los Malos Yo me acuerdo Haber visto una protesta Contra Subarto En Indonesia Hace no sé 15 años Haber visto en la tele Viendo en Televisión Internacional Y de repente Aparecía un tipo Con un cartel Que decía Subarto es igual Pinochet O sea Para que seas El valor de cambio De la moneda De los asesinos De los genocidas Porque Subarto Numéricamente Como que derrotó Bastante a Pinochet Bueno Entonces estamos hablando De un personaje Suficientemente Reconocido Por sus Capacidades Al respecto Escuchamos una canción Alberto Mayor Y seguimos hablando Del momento Seguimos hablando Con Alberto Mayor Para cerrar Alberto Me interesa tu visión Desde la sociología Y también como político Obviamente Esta idea De que De que hay que aceptar Todas las ideas Valga la redundancia Que yo nunca la he entendido Porque el respeto Es hacer las personas No hacer las ideas Hay ideas que por definición Se combaten Y solo y únicamente Se combaten Claro Uno no puede Abrir la puerta Claro Uno puede decir Mira yo no No te voy a hacer nada a ti Pero no te voy a Claro Te respeto a ti Como ser humano Quisiera poder No permitirte En una sociedad Que respeta ciertos principios Porque por eso Respetamos ciertos principios O sea Está en las leyes incluso O sea Hoy en Chile Después de mucho tiempo Si tú eres un defensor De aplastar a las minorías Te van a encontrar Con la ley Zamudio Y si tú quieres aplastar Y si tú quieres decirle Cosas a Carabineros Eso también te ha prohibido Entonces Sería absurdo Pensar que entonces No haya argumentaciones Que están prohibidas Porque escapan A las lógicas De la mínima moral O sea No puedes promover Ideas específicamente Que promueven No sé El asesinato de personas El tráfico de personas Se entiende Que no va a haber Un partido político Que aceptable Que va a llegar A decir Mire la verdad Es que la La trata de blancas Es una actividad legítima Entonces ¿Por qué no la dejaría? Porque claro Y en ese sentido Entonces Que se ha sido la discusión De toda esta semana ¿Tú crees que lleguemos En algún momento A que quede Instaurado por ley Que uno no puede defender El gobierno militar O el pinochetismo Como O sea Te lo digo Como sociólogo Y con lo que sea de historia Que no es especialista Pero es suficiente Para decirte Que eso no va a ocurrir O sea Eso no va a ocurrir Porque básicamente Hay ciertos sectores Que consideran patrimonial El hecho El hecho de que eso No ocurra Consideran que Es muy importante Que esa línea Nunca sea sobrepasada Que cada tanto Tenés que esconderte Que cada tanto Tenés que Pero Pero otra cosa Es tener que Sobrepasar la línea Y dejar Acreditado En esa cosa tan valiosa Para los chilenos Que es la ley El único país del mundo Donde se venden las leyes En la calle Y que la gente las compra O sea No es que solo se venden Sino que la gente las compra Entonces Es imposible Aceptar que esa línea Quede trazada allí Y esa es una 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 situación Que me parece muy evidente Que no ocurre Que ocurre Con el nacionalsocialismo En Francia En Alemania Que ocurre con En Inglaterra En Inglaterra Ayer veíamos en el diario Que le habían Dado seis años de cárcel A un matrimonio Que le puso su hijo Adolf Que uno podría pensar Que era un ejercicio De libertad Pero que le sacó fotos Con una túnica Del Ku Klux Klan Y fotos de Hitler Atrás Y le cayó encima A la policía Y le dio seis años De cárcel Seis años de cárcel Al matrimonio Al matrimonio Hombre y mujer Sí En Inglaterra Y al niño Al niño No Al niño Lo secuestraron Reformatorio Bueno Es que Ese es el punto Esa es una discusión Que tiene que ver Con los criterios mínimos En el fondo Si tú llegaste a la conclusión Que es un argumento De un filósofo y sociólogo Muy importante en el mundial Que es Jürgen Habermas Si tú llegaste a la conclusión Como en el mundo En la discusión pública De que hay dos valores Que muchas veces Puedes tener problemas Para ver cómo funcionan Pero que hay dos valores Centrales Ya acreditados La democracia Como valor Y los derechos humanos Como valor Entonces ¿Por qué habrías Entonces de desconocerlo? Cuando se supone Que la parte importante Del proceso de globalización Tiene que ver con llegar A principios universales Que nos sirvan a todo Básicos No más allá de eso Pero que nos sirvan a todo Bueno Y evidentemente Aquí hay orientaciones Que pretenden decir No, sabe que no Sabe que no Y desgraciadamente Con falacias Que duran 10, 15, 20 años O sea Y no Y el doble pensar O sea La gente está convencida De una cosa Y la contraria O sea Ya se le informó A la gente Que Chile tiene Demasiados presos Y que se gasta Demasiada plata En los presos Y eso conmueve A todos los chilenos No puede ser Que gastemos tanta plata En los presos Es su concepto Dejemos los presos Pero no le demos comida No le tengamos cuidado No Entonces dicen Ya Entonces hay que Pero no Pero no hay que liberar Los presos Porque los presos Salen a la calle Y van a generar Un gran caos Y hay una puerta giratoria Y la policía Es más Faltan presos Y faltan presos Entonces tú dices A ver Entonces ¿Cómo coincidimos Todos estos problemas? Y la respuesta que hay Es una imaginación De que hay que agarrar Los presos Y a una isla Dejarlos sin comida Que se sobrevivan Como puedan ¿Ya? E ir a ver cada 50 años Qué pasó con ellos ¿Ya? Si logran Hacer Mutaciones genéticas De tanto Que se comieron Los unos a los otros Exacto Entonces tú dices Bueno A ver Decidámonos Claro Pensemos Pensemos la respuesta Un poquito más Con 3, 4 jugas Para adelante Alberto Mayor Muchas gracias Por haber venido Hoy al programa Gracias Que tenga una muy buena semana Que disfrute Su pan de Pascua Nosotros cerramos El capítulo de hoy Del Sonar Actual